Hola mis amigos de Chicago Latino TV, ¿habrá vida después de la muerte? Hay muchas dudas y muchas preguntas en ese último día de nuestra vida, pero muchos han regresado, bueno, y dicen haber visto esa luz al final del túnel, también haber visto su propio cuerpo, salirse del cuerpo, verse ellos ahí en la cama, también ven parientes, ven a su madre que viene por ellos, ven su vida pasar desde pequeños, diferentes etapas de su vida, también muchos dicen que han vuelto a la vida, dicen haber sentido una inmensa sensación de paz y de calma, otros han experimentado también supuestamente haber ido al infierno, pero bien para eso tenemos expertos aquí en Chicago Latino TV, siga con nosotros para que se entere acerca de eso aquí en Nuestra Mirada. Hola amigos de Chicago Latino TV, bienvenido, soy Genia Herrera y Feliz, una nueva emisión del programa Predirecto por todos ustedes y le doy la bienvenida a mi compañero que él siempre anda de viaje, yo nada más lo veo, Facebook Live, México, Colombia, bueno, andas living la vida loca. Este, pues sí, este, ya sabes, el público lo pide, no, lo que sabes, lo que he estado haciendo es he estado viajando, visitando a gente increíble, linda por todos lados y este, en nuestro Juego de Ganar Tour 2017, me voy de ciudad en ciudad a conocer la gente que me sigue en Facebook, dale like a Genia de Alegría y entonces ya se acaba de comprometer, aquí la fabulosa Yenia Herrera, que nos vamos a ir a Barranquilla, sí o no. Nos vamos en mayo, hay que declararlo. Irma, bueno, bienvenido nuevamente. ¿A quién? A ti, porque andabas de vacaciones, hombre, yo estuve en el programa pasado, querido, así que eso no aplica. Pero perdimos como 50 personas, el 50% de la gente que menos nos ve, ¿a poco no? Es cierto, pero también me siento de repente, ¿irá a llegar Henry o no irá a llegar? Porque te veo viajando aquí, viajando allá y de repente ya llegaste, tomas el, tienes avión privado y toda la cosa. Yo ya, haz de cuenta que ya ni saco las cosas de la maleta, nada más espero a ver a dónde Dios y el universo me dicen que tengo que ir. Y me dicen que voy a ir a Bogotá y luego tengo que ir a Barranquilla, porque Barranquilla ni hablar, ni a Barranquilla dicen, Barranquilla dicen que es el cielo en la tierra. Y vamos a presentar nuestra invitada de hoy, ella es psicóloga y líder espiritual, es psicoterapeuta. Y vamos a hablar sobre un tema que es un tema también para mucha gente tabú. ¿Qué pasa después de la muerte? La vida después de la muerte. Y estoy con Patricia Maciel, bienvenidísima a Chicago Latino TV. Y un aplauso, Henry, tú que eres experto. Un aplauso. Este tema me encanta, me encanta este tema porque mi ex esposa jura que me voy a ir al infierno después de la muerte. Jura, y entonces yo quiero ver si hay otras opciones. ¿Qué habrá hecho? Claro, hay muchas opciones, pero depende también exactamente de la manera en que vivimos. Porque después de que nos vamos, llegamos a un hospital espiritual. Entonces ahí... ¿A un hospital espiritual es lo que dijiste? Un hospital espiritual. Ok, me gusta. Entonces ahí nos pasan a un consultorio y nos pasa toda la película de nuestra vida. Y la gran mayoría de las personas que han muerto reportaron haber pasado por ese famoso túnel de luz. Los que se han declarado técnicamente muertas, científicamente muertas. ¿Qué podemos hablar al respecto, Patricia? Bueno, hay muchas personas que definitivamente ha sucedido de que están en una situación en donde pierden oxígeno y se les declara muertas. De hecho, eso le sucedió a Joaquín Pardavé, muy lamentablemente. Entonces, ese estado de catalepsia hace que las personas precisamente entren en estos estadios en donde pueden ellos ver diferentes situaciones, dependiendo de la vida de la persona. Hay personas que pueden ver un túnel verde, hay personas que pueden ver un túnel blanco. Esto depende mucho del desarrollo evolutivo de la persona. Es cierto, un tío cuando estaba a punto de morir, decía ver luz, que veía una luz, que veía una luz, que veía una luz. Pero en ese momento no falleció todavía, duró varios días. Pero sí se murió, o sea, oficialmente estaba, no sé, eventualmente sí todo, pero, o sea, este, o sea, él murió y regresó. Él estaba agonizando, pero como que recuperó un poquito y duró otros días, después de que dijo ver la luz. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando esas personas, según lo que dicen, no pasan ese túnel de luz y regresan? ¿Qué pasa allí? Bueno, precisamente es cuando se les da la oportunidad de regresar a completar una misión que hay en este hermoso Madre Tierra. Entonces, de alguna manera, por ejemplo, hubo una mujer en Bolivia que tuvo accidentes de avión. Entonces, obviamente, imagínense ese estadio en que ella entró y tuvo oportunidad de ver ahí la película de su vida. Pero fue cuando ella entendió que ella tenía una misión. Pero yo nunca realmente he escuchado esto de la película de la vida ni del hospital. Entonces, ¿de dónde inventas? O sea, con respeto, o sea, no sé si es una palabra, o sea, ¿de dónde sacaste la información? ¿De dónde sacaste esta información? Bueno, de testimonios de personas que vivieron ese estadio y que, de alguna manera, ellos están dando ese testimonio de que llegan y lo sientan. Y los hacen que tengan esa película como un flash de su, a veces... Esa parte sí la había escuchado, o sea, de que ves a tu vida pasar, ¿cómo se dice? Pasar por tu mente rápido, así rápido. Sí, como un flash. Como un flash. Eso sí lo había escuchado. Lo del hospital y lo demás no lo había escuchado. Y tampoco había escuchado de la luz de diferentes colores porque casi siempre dicen, es una luz blanca. Brillante. Brillante. Sí. También se dice de que uno ve su cuerpo, ¿no? Cuando uno... Un desprendimiento. Un desprendimiento que muchas veces no crees que eres la persona que está allá. Claro. Eso sí está interesante. O sea, cuando la gente flota arriba de su cuerpo, sí, así, sí. ¿Sí? ¿Qué te está riendo? Se flota arriba de su deseo y se ven a ellos mismos. Ya volvemos, vamos al segundo segmento, vamos a los comerciales y vamos a seguir hablando de lo que flota el cuerpo. Vamos a ver qué es lo que él quiere decir porque yo no lo entiendo. Ya luego, con más en Chicagón Latino tenés hashtag nuestra mirada. Inside Out Style Developers. Te ayudamos a desarrollar tu estilo, a proyectar la imagen que siempre has deseado. Te enseñamos también estrategias para lucir tu figura. Nuestra misión es ayudarte a desarrollar un estilo que proyecte tu belleza interior. Seduce al mundo con la mejor versión de ti mismo. Inside Out Style Developer. Estamos hablando de lo que muchas personas, lo que hablaba Henry, del cuerpo flotante, que muchas personas experimentan estar fuera del cuerpo, ese desprendimiento. Pero vamos a relacionar porque muchas personas dirán, bueno, ella es psicóloga, pero ¿qué ha vivido? ¿Cuál es su experiencia con respecto al tema? O sea, aparte de ser psicoterapeuta y de ser líder espiritual, ella ha vivido esos tránsitos y esos viajes acompañando a otras personas. Y es lo que tú vas a comentar. Claro. Bueno, definitivamente ya está comprobado científicamente también que esto sucede de que ha tocado médicos que han observado cómo el alma se desprende. Y lo que sucede es que antes de que nos vayamos a ir, vienen guardianes y nos cortan los chakras. Entonces, al hacer ese corte es cuando la gente se observa cómo va desprendiéndose. Y, de alguna manera, esto me pasó a mí desde niña. Me sucedió en varias ocasiones. Yo perdí el sentido. Porque sufrías de hipoglicemia, de cuadros hipoglicémicos. Pero realmente en ese momento, eso se vino a saber mucho tiempo después. Lo que sucede es que yo me desmayaba de un momento a otro. Una ocasión estaba yo cortando algo en la cocina y perdí el sentido. Entonces, pensaban mis padres que era algo médico, que posiblemente podía yo tener como alguna otra situación más delicada. Al nivel del cerebro. Pero fui comprobando cómo con todos esos desprendimientos, pues yo sabía que había algo más. Pero a ver, quiero una pregunta. So, está cortando la cebolla, ¿verdad? Bácatelas. Es maya. Sí. ¿Dónde está la parte del desprendimiento? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para que todos puedan entender? Claro, cuando pierdo el sentido, observo mi cuerpo desde afuera. ¿Y qué decía? ¿Qué te pasó? Sí, pues decía yo, no sé qué está pasando de niña. Pero posteriormente tuve otra experiencia más grande cuando tuve una situación ya médica. Ya era yo madre. Entonces, también me tuvieron hasta que poner coramina directa al corazón, porque ya sentía la doctora que yo me estaba muriendo. Pero yo estaba afuera observando mi cuerpo y pidiendo que de alguna manera eso regresara, porque pues yo tenía ya a mi hija. Entonces, eso me hizo irme internando en los temas y estudiar. De eso ahí de que me hice psicóloga, yo estudié psicología freudiana, pero psicología yunguiana y freudiana. Y la psicología yunguiana es la que habla de toda la parte arquetípica. Y te empezó a estudiar porque estaba buscando respuestas de su desprendimiento. Exactamente. Entonces, la respuesta cuando se desprende el cuerpo, ¿uno murió? No, solamente se desprende un cuerpo, que nosotros tenemos varios cuerpos. Entonces, es cuando tenemos oportunidad. De hecho, nosotros en la noche cuando dormimos, todos nos desprendemos. No. Y vamos a hacer diferentes trabajos. De hecho, nosotros podemos pedir a donde... Yo voy a casa de Jen y le doy cosquillas. Ella nada más nos da cuenta de eso nada más. Pero no lo hago siempre. ¿Por qué siempre me sabotea a mí? ¿Por qué siempre me tiene que sabotear a mí? Ese intento por restaurar la conectividad entre el estado de conciencia, ¿verdad? O sea, llegar al estado físico, ese estado de conciencia, dice que puede causar cierta desesperación cuando tú ves ese cuerpo, lo que insiste, Henry, ese cuerpo flotando. ¿Cómo nosotros podemos manejar eso? Pues, observar que solamente estamos durmiendo o que estamos teniendo una experiencia y respirar. No se llama, en inglés se llama lucid, lucid dreaming, ¿no? Sí. Que es donde estás en un estado que no estás ni dormido, dormido, ni despierto. Entonces, es un... Vigilia. Sí. Un estado de vigilia. Sí, y en donde puedes, sí, es volar y ir a hacer cosas. A mí me pasó hace como 15 años que yo estaba muy cansada, no había dormido, me acosté en el sillón. De repente, estaba yo parada, viéndome acostada. E incluso mi hijo pasó, yo quería que me viera, que me hablara y no me oía. Mi hija estaba con la música fuerte y después, ya que pude regresar, tenía miedo, o sea, tenía yo mucho miedo, no sabía cómo volver a mi cuerpo. Cuando volví, le pregunté a mi hijo, ¿tú pasaste por aquí? Dijo, sí. O sea, porque yo tenía la duda, soñé, ¿qué fue? O sea, pero quedé con miedo, no quise que me vuelva a pasar y no me ha vuelto a pasar. Por lo mismo, porque usted dio una orden, pero hay una persona aquí en Estados Unidos que estuvo muy grave y ya se estaba muriendo. De hecho, le dijeron a su esposo que se preparara y él estaba en su casa y los niños subiendo y bajando escaleras. ¿Qué pasa? La señora se desprende, va a su casa, ve al padre viendo televisión y los niños subiendo y bajando. Pero, ¿cómo sabe uno que no está soñando, que soñó eso? Eso vamos a hablarlo en el siguiente segmento. ¿Cómo sabe uno que es un sueño o es realmente que está el cuerpo, el alma, por decirlo así, fuera del cuerpo? Volando. Volando, flotando, como diría Henry. Ya volvemos con más en Chicago Latino TV, hablando sobre la vida después de la muerte. Dale like, Chicago Latino TV. Ok, estamos aquí hablando de algo. Las últimas flotadoras. Mentira, vida después de la muerte. ¿No ese tema? No, no, no. Ok, estabas hablando de un desprendimiento, de qué pasa cuando todas esas historias, millones de historias de personas que han visto la luz, gente que dice que murieron y volvieron y todo ese show, ¿me entiendes? Ahora, ¿esto cabe dentro de paranormal? ¿Se considera paranormal? Es el hecho de que alguien, si yo digo, mi cuerpo desprendió y me pude ver. Es que lo paranormal es lo que científicamente, entre comillas, no se puede comprobar. Ah, ok. O sea, es a través de lo empírico. Dentro de esto. Dentro de lo paranormal. Yo, este, mira, la cosa es de que mi pregunta es esto, o sea, yo amaría creer que es cierto, pero hay mucho loco, yo no sé si usted sabe, pero hay mucho loco en este mundo. Unos están detrás de la cama en este momento, Chema, este, y hay mucha gente que quiere atención, ¿verdad? Que quiere atención, este, y luego hay personas, o sea, hay sueños que son tan reales, o sea, todos hemos tenido esos sueños tan reales que, o sea, no sabes si pasó o no pasó, entonces, ¿cómo podemos estar seguros? Y lo cual, la respuesta siento que, o sea, dígame, o sea, por ejemplo, ¿sus desprendimiento fue? O sea, ¿cómo puedes saber con certeza de que no estabas soñando? Bueno, porque definitivamente había yo perdido el sentido. Igual como cuando no estás soñando. Claro. Si me pasa algo que estoy soñando. Exactamente, entra uno en otro estado de vigilia. Sí. En donde, en ese inter, puede uno tener muchas experiencias, porque le voy a dar una noticia. Es decir, todos somos espíritus teniendo una experiencia humana. Full. Mira, todos somos energía y somos espíritus y esto nada más es una experiencia. Exactamente. Pero dentro de esa experiencia hay la experiencia de que nos despegamos, que le digo, como si se le diga, yo amaría creer que eso es cierto, pero es que no hay manera realmente de comprobarlo. Lo que quiere saber es si existe un límite entre lo que yo creo que estoy soñando, si es un sueño, si es una alucinación, o es realmente que hay un desprendimiento del cuerpo. Hay un desprendimiento del cuerpo y de hecho nosotros podemos programar el tener también sueños en donde podemos ir a ayudar a diferentes lugares o ir a visitar a algún familiar que está lejano. ¿Y eso no es un don que tiene alguien? ¿Cualquiera lo puede hacer? Todos tenemos esa facultad. Eso sí, eso sí, escucha, o sea, que todos tenemos mucho más potencial, y eso todo el mundo, creo que saben, que el potencial y el poder de nuestra mente, o sea, usamos una mínima fracción. Mínima, dicen que es algo mínimo el porcentaje. Es de, se puede aprender el cómo entrar a ese estado de lucid dreaming, ¿verdad? ¿Cómo se dice en español? Es un sueño vívido. Es un sueño vívido y el poder de desprender, o sea, es una práctica, pues se trata, es como meditación, ¿no? También meditaciones se tratan de desprender. Dicen que los yoguis que están en un alto súper, súper nivel, que hacen cuenta que desprende. No tiene necesidad ni de dormir, ni necesidad de comer, porque ya es otro estado. Yo a veces veo que yeña desprende, pero es como un diablo, entonces no es... Cuando estoy hormonal, sí, no me quiere ver hormonal. Vamos a ver, vamos a, hay un nuevo segmento ahora en el programa y es el video viral. Es un video que se dio en Brasil, bueno, un hecho paranormal que se dio en Brasil y se ha hecho viral. Todo el mundo está hablando del video y nosotros lo traemos a nuestra audiencia. Muy bien. Me da miedo. Me da miedo. Bueno, ahora estamos viendo, estamos viendo el video. ¿Qué puede ver Henry, que es el más escéptico? Ah, luces, prendiendo, apagando, o sea, el, el, es de miedo, o sea, eso, eso me da, o sea, eso me da, me da, me da, así como que a ver, détenme la mano. Le da terror, lo que quiere es que le agarre la mano. Cuéntame usted, Patricia, acerca del video, ¿usted qué puede ver desde su experiencia como profesional y que ha vivido desprendimientos? Bueno, lo que pasa es que el alma se desprende, pero en el momento de que el alma se desprende, va a visitar a todos los que lo aman. Sí. Wow. Y entonces esto es amor, o sea, esto alguien se desprendió y es, va a visitar y es amor. Este es un morgue, ¿no? Este es un, ¿cómo se llama? Es una morgue, una morgue. Ah, en español se llama morgue también. Sí. Entonces es donde están los muertitos. Es donde están los muertitos. Ah, y entonces están rebel, están en una rebeldía. Y por eso ahí se ve, se siente, ¿no? Sí. Yo también estaría así, sáquenme de aquí. O sea, yo estaría así. Bueno, lo que pasa es que la gente a ocasiones no sabe que ya está muerta. Personas que murieron en un accidente. Es como cuando la gente es muy tonta y no saben que son tontos, o sea, ¿as de cuenta? Tipo. Algo así. No tiene nada que ver, gente. No tiene nada que ver. Tipo. De veras que hay gente que no se da cuenta, ¿verdad? No. De que ya murieron. A ver, entonces, a ver, vamos a olvidar, porque eso no se trata, eso es un paranormal. Se trata, entonces, ¿qué es lo que? O sea, el video está tratando de demostrarnos, ¿qué? De que hay cosas scary. Sí, de que existe lo paranormal, pero más que existe vida después de la muerte. Claro. O que hay personas que, como tú mismo dices, no se han dado cuenta que ya han fallecido porque son muertes repentinas. Sí, pero la cosa con el video, el problema con estos videos, y de nuevo, yo amaría creer, yo amaría creer que algo está realmente pasando, pero hoy en día, con tecnología, con cámaras, con eso. Por ejemplo, ahorita la gente, este set que está, o sea, ni es real, o sea, estamos totalmente en un green screen. Irma ni está aquí, o sea, Irma no está aquí. No, es su gente. La tenemos en CGI, o sea, es la magia, es la magia de, Yen está en Barranquilla ahorita, pero nada más como que la pusimos así. ¿Cuándo? Todo es posible. Entonces, el problema es, ese es el problema, es de que realmente no hay evidencia. Lo que sí, lo que sí amo es esa cosa que descubrieron, que científicamente sienten que el punto, ellos pueden determinar el punto donde la alma desprende del cuerpo. Eso sí es increíble. Bueno, de alguna manera San Martín de Porres lo hacía, tenía el don de la ubicuidad. Al regresar vamos a hablar de eso y también si toda la gente puede ver cuando alguien muere, si es que vienen otras personas o familiares para llevárselos, ¿no? ¡Llévenme, familia! ¿Cómo están tus finanzas? ¿Tienes ahorros? ¿Estás preparado para la segunda recesión? Soy Henry Alegría, autor del libro Gana la Guerra Contra Tu Banco, conductor de Chicago Latino TV y en Facebook tengo más de un millón de seguidores. Si quieres reducir el pago mensual de tu casa, quieres reducir el balance a lo que la propiedad vale ahora, o si quieres reducir o eliminar deudas, te podemos ayudar. Le hemos ayudado a miles de personas con ayuda legal y te vamos a ayudar a ti también. Llama hoy y recibe una copia de mi libro, Gana la Guerra Contra Tu Banco, absolutamente gratis. Recuerda, nada cambios sin tomar acción. ¡Mucho éxito! Y seguimos en Chicago Latino TV, hashtag nuestra mirada, hablando sobre la vida después de la muerte. Cerca del 40% de los que sobrevivieron a un fallo, mientras aquí me están haciendo muecas, sobrevivieron al fallo cardíaco, bueno, 40% de los que sobrevivieron al fallo cardíaco, y vuelvo otra vez a la idea, mi querido Henry, y basta de muecas, experimentaron una cierta conciencia durante el tiempo que pasó entre su muerte clínica y el refuncionamiento o la reanimación de su corazón. Es más, un hombre de 50 años en un hospital cardiológico en la unidad de cuidados intensivos, cuando lo estaban reanimando, ya científicamente estaba muerto, él dice que él vio todo, y los médicos estaban asombrados porque decían que ninguna persona puede ver cuando te están reanimando, y él dice que lo vio todo, y todo lo que hicieron los médicos, él luego lo contó. Claro, claro. Oye, pero también había una película de un niño, no la he visto, pero me encantaría verla, pero que un niño murió y que vio todo, y su papá era de la iglesia, un sacerdote, y que el conflicto era de que él no lo creía, o sea, él tenía dificultad con él creyendo a su propio hijo, y él siendo creyente, etcétera, y es una cosa interesante de que tantas personas que son creyentes son a veces los primeros en dudar, ¿verdad?, en dudar de ese milagro, cuando simplemente, como ya hemos hablado, o sea, es realmente un milagro que estemos aquí, no lleno, pero o sea, los demás, todos los milagros que estemos aquí. Yo sé que me quieres, mi amor, yo sé que me quieres, y ese es su forma de mostrar su cariño. Pero una de las preguntas que me surge, en el caso de este señor, en el caso, por ejemplo, del niño del que habla Henry, hay cosas que nos cuesta creer, especialmente a las personas que son científicas, porque la ciencia es eso, todo lo que hay que comprobarlo a través de la experiencia, a través de la ciencia, ¿qué pasa ahí con ese caso del señor del hospital?, ¿qué pasa ahí alguien que se te presenta? Claro, bueno, de hecho ya eso le ha sucedido a médicos, a médicos les ha sucedido de que han estado ellos en la cama y que de alguna manera tienen ese tipo de desprendimientos, entonces definitivamente ya científicamente está comprobado de que se tienen ese tipo de experiencias y realmente la gente quiere ser escéptica por los miedos. Es cierto. Pero es interesante, pero o sea, ¿por qué miedo si es de nuevo? La mayoría de la gente en el público son creyentes de alguna manera, entonces ¿por qué rechazamos? O sea, es interesante, vivimos en un mundo increíble, nuestra existencia es simplemente un milagro, pero el momento, es igual como por ejemplo cuando, sí, yo creo en Dios, creo en Dios, y todo el mundo dice, creen milagros y Dios, pero luego llega alguien y dice, yo soy Jesucristo, y dice, ¡pá, sácate loco! O sea, ¿me entiendes? Inmediatamente rechazamos la posibilidad cuando se nos llega una historia como esta. Ahora, había una película, porque también un tema que estamos hablando sobre gente que quiere inducir, ¿se dice esa palabra? Para el desprender, el desprendimiento. Desprendimiento. Y hay una película que se llama Flatliners, cuando Yeña Yoko nació con el 83, eso, algo así. Pero, porque tienes que decir mi edad. Pero se llama Flatliners, donde unos doctores, a propósito, con los aparatos, paraban el corazón para que pudieran desprender y ver que está del otro lado. Pero a veces eso no funciona, ¿verdad? Que alguien lo haga intencionalmente, eso tiene que ser algo... ¿Tú qué has vivido en tus terapias? Porque queremos hablar de tu experiencia como psicoterapeuta, ¿qué has vivido? Bueno, realmente he tenido muchas experiencias porque trabajo con hipnosis, entonces muchas ocasiones la gente tiene ese desprendimiento y pueden verse ellos afuera. Tiene que tener un entrenamiento toda la mente porque lo que hacemos, tenemos que hacer es domesticar nuestra mente y todos esos logros de desprendimiento. ¿domesticar? Sí. ¿Ok? ¿Domesticar? O sea, aplacar tus pensamientos. Es que yo estoy muy loco. O sea, yo no sé. Tú no necesitas ya una hipnosis urgente. Ajá. Oye, prometa que te va a regresar y hipnotizar a Yeña. No, eso no lo hago. Por favor. Yo no hago shows. No hago shows de ese tipo. Ya. Es algo muy serio y realmente es entrar en otro estadio, la mente, y son situaciones que se quedan grabadas definitivamente en el cuerpo. Sí. Y en el espíritu de la persona. Entonces, ese tipo de shows que hacen, a veces realmente yo no soy muy amiga de eso, discúlpeme. ¿Es peligroso hacerlo? Pues no es peligroso, simplemente que hay que ser profesionales. Sí. Hay que ser profesionales. Y que han vivido en tus terapias para finalizar. Bueno, mucha gente definitivamente ha tenido un cambio de vida extraordinario. Gente que he tenido en el hospital y que en ocasiones he ido a consultarlos y hacerles este tipo de sesiones. Realmente han tenido unas experiencias maravillosas y han cambiado su vida. Y esas personas que tú dices que cuando no se van es porque tienen una misión en esta vida. ¿Qué se ha podido trabajar con ellos? Pues realmente el que vean cuál es la misión que ellos tienen. Así que de cualquier manera... A determinar esa misión y que la puedan llevar a cabo y cumplirla. Exacto. Que al final todos tenemos una misión. No sé cuál es la de Henry. Está desconocida. Y ya se sabe. El ser lindo es mi misión y mi propósito en la vida. Y hasta ahora todo bien. Pero, ok. Entonces, en resumen, o sea, mira, yo amo lo que usted hace. Yo sí creo en muchas de las cosas. Ahora sí lo ama. Al principio, Saúl Loparás sí lo ama. No, pero es que desgraciadamente, vamos a hablar claro, usted le está dando terapia a mucha gente y claramente tres o cuatro de cada diez son gente loca. O sea, vamos a hablar de las veces. Estadísticamente, es científicamente comprobando. Lo cano, psicótica. Henry, este tema está para largo. Muchísimas gracias, Patricia, por haber estado con nosotros, haber aceptado la invitación. Y vamos a seguir tratando otros temas interesantes para nuestra amada comunidad. Nos vemos el próximo sábado y siguen en nuestras redes sociales. ¡Mucho éxito! Chau, chau. ¡Gracias!